Buenos días y bienvenidos a esta presentación en Intour de la marca románico Castilla y León. Una marca con la que queremos poner en valor nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestro territorio y nuestro medio rural. Y lo hacemos a través de un estilo artístico muy nuestro, un estilo con gran implantación en Castilla y León, el románico. Castilla y León cuenta con un destacado patrimonio de época románica distribuido por los pueblos y ciudades de sus nueve provincias. Un amplísimo inventario de bienes que son testimonio de la brillante manifestación artística de la Alta Edad Media en Castilla y León y que convierten a nuestra comunidad en el máximo exponente del arte románico en nuestro país. Más de dos mil edificios documentados caracterizados por su diversidad tipológica, así como por una arquitectura única, por una escultura magnífica y por un conjunto de pinturas murales que nos muestran la forma de vivir y de sentir en aquella época. El arte románico, como primer estilo europeo, fue aplicado a todas las manifestaciones artísticas de las que en Castilla y León conservamos ejemplos que son referencias universales. Desde la Junta de Castilla y León hemos considerado siempre el románico como un estilo artístico de gran relevancia dentro de nuestra oferta patrimonial, con un fuerte protagonismo en las actuaciones y programas que desarrollamos en el marco del Plan País 2020. Y en este sentido apostamos por proyectos e intervenciones en el románico dentro de un contexto geográfico y territorial a través de proyectos internacionales, como la Red Cultura Transrománica, la Federación Europea de Sitios Cluniacenses o los sistemas territoriales de patrimonio. Nuestro objetivo es consolidar el papel del patrimonio cultural de Castilla y León como factor de desarrollo económico y social, estableciendo políticas generadoras de cohesión social y empleo y fortaleciendo así el sector empresarial y profesional del patrimonio cultural. Desde la Junta de Castilla y León queremos que nuestro patrimonio artístico y cultural constituya un activo turístico en sí mismo, con el fin de poner en valor todo el potencial de nuestra comunidad, no sólo por su gran patrimonio, no sólo por nuestras políticas de conservación y restauración, sino también por su capacidad de atracción turística. En este sentido, trabajamos en diversas acciones promocionales, como programas concretos de promoción o nuestro programa Apertura de Monumentos para los periodos de Semana Santa y Verano. A través de este programa de Apertura de Monumentos, consolidado y reconocido a nivel nacional, facilitamos anualmente la apertura de más de 900 templos, que el año pasado superaron la cifra de 1.400.000 visitantes. Asimismo, promovemos numerosas propuestas que vinculan el patrimonio artístico y el arte románico a través de eventos de gran repercusión. Tal es el caso de la presente edición de Mons Day, en Aguilar de Campó, en la que hemos incluido un epílogo expositivo, Ecclesia Day, con la apertura de 21 templos románicos. Y en este contexto, señoras y señores, surge la necesidad de impulsar la marca turística que hoy presentamos, la marca románico Castilla y León. Una marca que nace con el fin de promover la vertiente turística y la rentabilidad económica de nuestro territorio y de nuestro patrimonio, convertir nuestros recursos naturales y culturales en activos de dinamización turística y en generadores de actividad económica y de impulsar el medio rural como medio natural y territorial en el que se concentra principalmente el arte románico en Castilla y León. Queremos dar a conocer el valor diferencial y exclusivo con el que cuenta el románico de Castilla y León y lo queremos hacer a través de esta marca turística y de su posterior difusión, de forma que se convierta en una marca apreciada por los turistas y por los potenciales visitantes. Y lo queremos hacer especialmente a nivel internacional, como una propuesta representativa de la riqueza monumental del turismo de interior. Además, nos va a permitir desarrollar un importante trabajo de ordenación para poner en el mapa del patrimonio mundial nuestros más de 2.000 edificios documentados. Por ello, hemos diseñado diferentes soportes y materiales promocionales que se van a ir incorporando en información sobre nuestro patrimonio artístico románico. Tras una correcta planificación, tras la consulta documental y bibliográfica, tras un exhaustivo trabajo de campo y la elaboración de contenidos descriptivos e informativos, iniciaremos el proyecto con una selección de grandes obras del románico de Castilla y León, a la que se irán sumando diferentes temáticas, como las ciudades románicas, el románico en el camino, el románico norte, Zamora románica, Soria románica, románico atlántico, románico mudéjar, románico en las merindades o una trilogía pictórica, San Baudelio, Gormaz y Maderuelo. Y a partir de este momento, con la creación de la marca románico Castilla y León y con la presentación del distintivo promocional que nos remite a la arquitectura románica, comenzamos una intensa labor promocional asociando la marca turística románico Castilla y León a todas las acciones promocionales establecidas en nuestra estrategia de promoción turística. Hoy, el románico de Castilla y León pasa a formar parte de la oferta turística más internacional de Castilla y León. Sin lugar a dudas, los mejores conjuntos románicos de España se concentran en Castilla y León y hoy damos un paso más para mostrarlos al mundo. Muchas gracias.